No No imaginaste El dolor Que sufrirías Cuando te fuiste Te ilusionaste Con un falso amor Y solo encontraste Diestresa y dolor No No digas nada La tristeza Se refleja en tu mirada Te tocó perder Qué triste espejismo El que tú viviste Por tu maldito egoísmo Ahora vienes a pedir Que te perdonen Que te arrepientes De todos Tus errores Que maldices La hora Que te fuiste Te perdono Porque mi amor Es sincero De donde existe amor Que existe el perdón Te perdono Porque el amor Lo perdona todo Regresa mi amor Que te perdono Por tu maldito egoísmo Por tu maldito egoísmo Por tu maldito egoísmo Ahora vienes a pedir Que te perdonen Que te arrepientes De todos De todos Tus errores Que maldices La hora Que te fuiste Te perdono Porque mi amor Es sincero De donde existe amor Que existe el perdón Te perdono Porque el amor Lo perdona todo Regresa mi amor Yo te perdono La hora Gracias por ver el video Gracias por ver el video